Como ustedes saben, he sido convocado, lo ha señalado la señora presidenta, he sido convocado por el presidente del Senado a esta comisión sobre financiación de los partidos políticos. Después del primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones, haré efectiva esta renuncia que he querido hacer pública hoy. Unidos por el amor, el amor Andalucía, y con plena confianza en nuestras capacidades, estoy convencido de que superaremos estos tiempos difíciles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.